Transversalidades Transversalidades es una idea del propio Centro de Estudios Ibéricos para, a partir de la imagen, de la fotografía, dar a conocer la realidad de distintos lugares, normalmente lugares en cierto modo olvidados, remotos, de frontera, y mostrarlo a través de la calidad de las imágenes. Ha ido ganando en cantidad y en calidad, diría yo, y además en presencia de fotógrafos de todo el mundo. En esta edición hay más de 700 personas que han concursado de unos 70 países, y en los premiados también se ve esa diversidad. Entre los ganadores hay chinos, gente de la India, de Irán, también españoles, también portugueses, con lo cual muestra esa diversidad. El concurso Transversalidades, al ir creciendo, rebasó las puertas de esta Facultad de Geografía e Historia, y en colaboración con el Museo se exponen allí lo que serían los premiados del concurso de la edición del año anterior, Transversalidades, Fotografías sin Fronteras 2022, y en la Facultad se exponen también fotografías ligadas a esta idea de la utilización de la fotografía para divulgar el conocimiento. Y en la edición de este año lo que tenemos aquí en la Facultad es cómo las distintas ciencias, las distintas disciplinas, utilizan la imagen precisamente con ese carácter científico para ilustrar investigaciones, artículos, es decir, divulgar ese conocimiento a través de la imagen, aunque sea mucho más especializada. El concurso en todas estas ediciones se estructura en cuatro temas, de tal manera que hay uno dedicado, digamos, en términos generales a la biodiversidad, al medio ambiente, hay otro que se centra más en la actividad agraria en el mundo rural, otro en las ciudades y un cuarto en la sociedad en general, la diversidad de esa sociedad.